¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy gente tengo el gusto y le agradezco de darles un video bastante épico Ya que vamos a estar jugando con un brawler que actualmente está reventando gente Que es ni más ni menos que la compañera Nani A pesar de que sea un brawler que no se pueda jugar en tantos mapas debido a que sus básicos Claramente depende de que si o si sea un mapa abierto porque si no no conectas tiros A pesar de eso se está jugando bastante bastante gente y se está viendo tan competitivo y todo Como ustedes saben la razón por la cual Nani actualmente está reventando es porque le subieron su daño Básicamente ahora te conecta un tiro y básicamente te quedas tirado en el suelo todo hecho mierda Así que vamos a jugar en este mapita de atraco que literalmente va excelente Nani Acuérdense gente like, suscribirse, activar la campanita se agradece una locura Y obviamente activar ese código NU con la tienda se agradece un montonazo Una vez dicho eso, vamos a partida Bueno gente tenemos primera partida y cuando estaba en matchmaking me di cuenta Uy este mapa va a estar lleno de chuk, va a ser un quilombo Pero bueno ya fue, vamos a jugar, tenemos primera partida y efectivamente tenemos un chuk, un bull y una peeper Así que tenemos que cumplir más que nada creo yo Un rol de defensa en esta ocasión porque chuk te va a terminar tirando la caja Vamos a romper acá en lo posible para que el bull no tenga con que cubrirse y listo Gente Nani, Brawler totalmente got en el meta Sé que quizás alguno, pum, vaya la peeper no les agrada de todo La verdad que no sé que tantos main nani existirán en el mundo Esto no debe ser un brawler muy... No me sale la palabra, no debe ser un brawler muy popular, exacto No debe ser un brawler muy popular Nani actualmente Pero bueno, si está en el meta hay que jugarla muchachos de mapa abierto No pierdan su oportunidad de subirlo al rango 25, al rango 30 o al rango que ustedes quieran Porque literalmente está sobresaliendo muchísimo Nos salió contra un chuk y logramos defender efectivamente Así que, primera partidita, subimos 1250 Ahora va a tardar 30 siglos en encontrar para la siguiente Pero bueno, vamos a la siguiente Bueno gente, cambiamos de modo porque iba a ser re aburrido jugar todas las partidas contra Chuka Así que vamos a demostrar que se puede jugar en absolutamente todos los modos que sean mapas abiertos Estamos acá en mapita de noqueo, barranco, brazo de oro me parece que se llama Contrapear Piper y Mandy Triple Brawler a larga distancia Y vamos a demostrar quién es el mejor Brawler en larga distancia Mandy, Piper, Nani, RT Ah no, eso no es un RT, eso es un Per Per Pero bueno, ponerme el Heer de Visión, amigo Estoy trolleando Porque el Heer de Visión puede ayudarme bastante a dar tiros Ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta Tengo que tener en cuenta también el gadget Por si la Piper me conecta un tiro para devolverle daño Pero de a poquito vamos cargando ulti Obviamente sin arriesgarnos Ahora nos vamos a curar un poco ya que estamos bajo vida Pero chile gente, a medida que se va cerrando el mapa Más cerca tienen que estar de mí Obviamente en algún momento Bueno, se nos murió un compañero Me parece que pinchó Vamos a cargar una ulti lo posible Si es que se puede, ¿no? No pido tanto Pero cargar una ulti sería bastante god para la siguiente ronda Bien, bien, me sirve a cargar ulti Y guarda porque ahora Mandy tiene ulti Así que tengan cuidado compañeros Por favor No se coman ahí Uff, por Dios Pasó cerquita Vamos a ver si podemos hacer algo por acá Añactamos a la Mandy Perfecto, 700 de daño Me parece que mi compañero va a poder matarlo Pero bueno Tranquilón Bien, marcaron a Per Me sirve una locura No sé dónde están los Brawler acá Tenemos a Mandy Peeper a la derecha Guarda ahí, por favor No te me murá Tranquilón, tranquilón Cuando tranquilo Cargando ulti Conectando básicos Demostrando lo rota que están en actualmente La Peeper quedó muy tocada Por la duda tiro a Gachat Me quedando Así que estamos chill Tengo ulti Vamos a tirarla acá Vamos a matar al Per O no hace falta No hace falta Perfecto Lo mata a la Evie La Peeper que no saltaba Pensé que iba a saltar Amigo Me trolleó Literalmente le amagué la ulti a la Peeper A ver si saltaba Pero no saltó Re troll Te va a morir igual Peeper Así que chill Matamos a Peeper Uf, amigo Es que Fijate que conectamos Dos básicos de tres Que tiene Nani Y esos dos básicos Pegó 3200 O sea, imaginate Lo que pegaría Si conectara los tres Ya vamos a conectar Algunos igual Obviamente Ok, voy a ver Si puedo darle una mano A la Evie Para que no se me muera Ok, tranquilón Tranquilón Murió Per Buenísima A ver si conecta No te lo puedo creer Voy a chocar la ulti Porque Me mataba la Mandy Si no Menos mal Acá le hacemos el 2v1 Me voy a alejar un poco Me voy a alejar un poco Vamos a jugar la segura Vamos a jugar la segura A ver Somos 2v1 Vamos a jugar la tranquilo No nos desesperemos Ahí va Conectamos tiro Estoy jugando con visión Al final, ¿no? Porque Como que todo el tiempo Hace donde está la Mandy A ver si me tira la ulti Me tira la ulti Compañero Le tiro a ganchet Pégame Por favor, pégame Por favor, pégame Bueno, no me pegas Se gana igualmente, gente Partida dura igual, ¿eh? Bueno, gente Siguiente partida Qué lindo Qué lindo jugar Sin chucks En contra Tenemos Piper, Brock y Grey Uf Sería muy bueno para mí Primero vamos a soñar acá A ver si hay alguien O que no hay nadie Sería muy bueno para mí Que ese Brock me abra todo el mapa Vamos a ver Vamos a ver si es inteligente Y no me abre O si me da una manito O abre todo el mapa Y me facilita dar tiros Eso sería bastante got Ese Grey que se fue bastante Bastante tocado Quería algo Uf Ese tiro ahí Qué locura Quería decirle que No voy a gastar la cabeza Creo yo que me la O me la gasto Estará bueno Guardarla para la siguiente partida Ya que esta partida Ya que esta ronda No partida Ya que esta ronda Iba a decir que esta ronda Ya está Se dan cuenta El daño que tiene Nani Ustedes se dan cuenta Que te deleteaste Brawler Lo que iba a decir Es que con Nani Siempre intenten Mantener Vamos a matar acá El Brock me parece Ay, a la Piper Ay, no Uy, perdimos O no Bueno, matamos al Brock Buena Me parece que la vez Se me muere Me pongo en situación De uno para uno ¿Te tepias? O no te das Situación uno para uno Él tiene más vida Yo tengo más daño ¿Quién gana? Tú decides Dios Nada, esto se gana gente Esto se gana A no ser que seamos Malísimos Básicamente Me acabo de mofar De una manera Me parece Me voy a tirar La cabeza de una Ni la pienso Y disparo Ojo porque me Me vitió Como los mejores Y nada La conectamos La cabeza Ahora Pumba Te salvaste Grey Te salvaste A ver A ver ese gadget A ver ese gadget Grey Conecta o no conecta A mí me quedan Tres gachos gente Tengo que tirar Si o si uno Uff Cuatro mil Casi no va a marlo Pero fíjense El daño Que pegó Los tres básicos De Nani Cuatro mil ochocientos Amigo Cuatro mil ochocientos Pega los tres básicos De Nani O sea Un solo básico Pega cuatro mil ochocientos No tiene sentido Está bien que no es fácil Pegar un básico completo Pero si más o menos Le apuntás Algún básico completo Termina pegando Y no sé Algunos Brawler Que literalmente Los one shoteas Amigo Ok ok gente Siguiente partidita Combo bastante similar Tienen los rivales Nuevamente están jugando Un Brock El anterior Brock Fue inteligente Y no me abrió mapa A ver este Brock Si es inteligente Y no me abre mapa Vamos a ver Que se puede hacer Decido romper ese mudo Allá full troll Pero bueno Bueno Al menos le sirve Para saber si le arrullamos O no le arrullamos Pero claramente No tenemos Un combo de arrullado No tenemos ningún brawler Que meta Te pueda llegar a sorprender Cuerpo a cuerpo Obviamente si Nani Pero con Nani Nunca tienen que arrullar Gente Nani es un brawler De mantener distancia Ya que es el brawler Con más distancia En el juego No te sirve de nada A acercarte Al rango de los brawlers De enemigo Si puedes pegarle Mientras ellos no te pegan Hacelo Así que full distancia Con Nani Gente Eso es fundamental A la verdad De jugar Nani Aléjense de todos Los brawlers Y le pegan desde lejos Capaz que no le van a pegar Tanto daño Como si le pegaran Cuerpo a cuerpo Pero al menos le pegan De tantos básicos En algún momento Lo van a terminar matando Fijate Ahí le metemos 3200 de daño Un básico Mai lo mata A esa peeper Conectamos ahí Voy a tirar gache Creo que ni hace falta La peeper está muy tocada El tick tan cerrado Tira cabeza Muy forzada Y lo terminamos matando Y ya tenemos cabecita Gente Así que Chuk 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 Vamos a ver si podemos Matar al tick Aunque sea Creo que tick venía por acá Bueno tenemos al bro Uf Conectamos con la peeper Y justo a la verdad Le pego un tiro Así que Esa peeper queda totalmente Eliminated Y Donde se me fueron los brawlers Se me fueron para la derecha Ok acá tenemos al bro Y al tick Encerrados Perfecto Conectamos Matamos Nos queda solamente El compañero Tick tick Vení para acá Y se termina muriendo Gente Estamos reventando Fíjense que tampoco Es tan difícil Sin hacer mucho Terminamos ganando Las partidas Mantenemos distancia Tiramos cabeza Cuando la tenemos Que tampoco es tan difícil De cargar Parece difícil Nani Pero es simple Combo bastante raro Gente No tiene ningún brawler Larga distancia Estos tipos Les van a Pasar mal Nos han encontrado Un chester Un squig Mucho cuidado Porque ahora si Nos pudieron Rullar Acá por la izquierda Vamos a ver Soñamos Sabemos que no hay nadie Perfecto Squig Y tick Por derecha Y chester Que se van a estar Bueno Bueno Al final Los que nos Rullían Son ellos Me vuelvo Me vuelvo loco Tengo el tick Literalmente En la base No Si Básico A chester No puedo creer Que no haya conectado Pero bien Mi equipo Lo termina matando Y le rozó Literalmente Le rozó El cuerpo Que mala suerte Pero nada Acá vamos a jugar Un poquito Con las paredes Junto al tick Nos acercamos Cuerpo a cuerpo Lo terminamos Matando Teal por kill Y la cabeza De tick Termina matándole El quick Y hablando de cabezas Yo también tengo cabeza Y chuk 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 Va El conductor designado Y conecta Y conecta Pum Con el chester No sé cuánto daño le metimos Vamos a ir por la izquierda En cara a Messi Que fácil amigo Que facilito Tick No te me mueras No Ok Voy a tirar un gacha ahí Se termina matando solo Perfecto Muy buena Y acá tenemos al tick también Así que conectamos por ahí Perfecto Y va la cabeza Chuk 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 Pum Tiramos gacha Para que devuelva daño Devuelvió daño Y se termina Amigo Parece fácil eh Es que no es que parece Es fácil Nani actualmente gente Rotísima Suban la once Yo estoy jugando con Visión y fuerza Y no hay arbusto Que realmente no jueguen con visión Y jueguen Cargar ultimas rápido Pero actualmente Muy muy roto En mapas abiertos Literalmente Imposible no carrer Acuérdense gente Directo todos los días Link en la descripción Like, suscribirse Activa la campanita Saler es una locura Díganme en los comentarios Que le parece Nani actualmente Y sin nada más que decir Para mi Está rotísimo Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!